Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas este jueves 29 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la discusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la repartición de escaños pluridominales en la Cámara de Diputados y en la composición del Senado de la República, de acuerdo con la establecida en la Constitución y que le otorga mayoría calificada a Modena, Partido Verde y Partido del Trabajo, lo cual les permite hacer reformas constitucionales. Merecen, dijo los consejeros del INE y los magistrados una felicitación porque se han estado sometiendo a fuertes presiones por parte de la oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que vislumbra un vínculo fuerte con Estados Unidos y Canadá siempre y cuando exista un respeto hacia la soberanía. El mandatario señaló que las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en contra de la reforma judicial fueron instrucciones de otras instancias del gobierno norteamericano. Respecto a Estados Unidos, López Obrador insistió que las relaciones con el vecino país seguirán siendo buenas, además de ser convenientes para ambos países por la frontera, la integración económica y porque así se fortalice la región frente al avance de otras regiones en el mundo. Y con el inicio en las competencias en los Juegos Paralímpicos de París 2024 llega la primera presa para la delegación mexicana. Aide Viviana Cévez consiguió la medalla de plata en la prueba de los 100 metros estilo 2 en la categoría S2 de paranatación. La jalisciencia también logró imponer el récord americano al finalizar la prueba en un tiempo de 2 minutos con 22 segundos. A partir de esta madrugada de este jueves inició la participación de los 62 atletas que estarán representando a México en el deporte adaptado. No se pierda la información más destacada de la participación de las y los atletas paralímpicos mexicanos en esta justa deportiva. Este más información en punto de las 18 horas por informativo 14.